Quiero que haga doble filo, por favor, por lo que más quiero esperar doble filo, por favor. Y te muero solo, por tu casa. ¡El cielo fuerte, guantagacho! ¡Ay, papá, papá! ¡Estoy hermana! ¡Ay, mamá! Me quedan tras revivires, chicos y chicas. Estamos en una verda de la basura, ya lo saben. ¡Ay, socorro! ¡Ay, debíais revivir a un garcho en medio de este! ¡Muérate solo, por favor! ¡Muérate solo! ¡Muérate solo! ¡Muérate solo, por favor! ¡Hemos vencido a nivel 70, tú! Ahora vamos a ver... ¿Cómo vamos a salir de esto? Déjame ver si puedo... ¿Cuántos revivires tengo? ¿Dos? O sea... Ni crees que con revivires voy a aguantar esto. Voy a tener que... ¿Volar? Voy a tener que volar. ¡Te pusieron nuevas! ¡Hala! ¡Maldito Machamp! ¿Tú? ¡Echa globos a lomos de... Un Pokémon pura! Vamos a descansar solo un ratito. ¡Ay, mamá! Y vamos a... A guardar cosas. Las bolas de nieve no me sirven. Vamos a guardar esto también. Y a comprar revivires. ¿Por qué? ¡Hola! Con este Machamp tú, el 70. Yo pensé que estaba el 60. ¡Maldito Machamp! ¡Hala bestia, tú! Es que tengo... Verdadera ruina de dinero, de verdad. Es una tierra pobre. No. Vamos a vender el polvo estelar. ¡Ay, socorro! Y le voy a darle... Yo creo que los caramelos esos les voy a darles a... A... ¿Dónde está el polvo estelar? Aquí. Venga, vamos a vender esto. Vendremos esto. Y yo creo que voy a darles lo de mi... A ver. Le voy a informar al profe. Sobre los avances que he hecho. Y si me da dinero de pasta. ¡Ah, la bestia! ¡Qué susto me ha dado! Vale, Inferno ya lo tengo al 10. La lica ni lo tengo al 7. Le da a Chon 4. Uh, no creo que suba de rango. Vamos a volver a la villa. Le voy a dominarle... Creo que le voy a dominarle... Brillo mágico a Silvio. No sé. Ya veré. Yo creo que sí le voy a dominarle... Brillo mágico a Silvio. Y a ver los... Los productos de este. Los discovery... Las 33. Ahora vamos a hochar la juicyme. Ahora vamos a ir. Pero vamos aip� 앞. Me con él colocar... Vamos a ir sepscio...